Es el momento de hacernos oír en un solo clamor Es el momento de echar a volar una nueva canción Desde todos los confines Desde cada corazón Es el momento de alzar la voz Es tiempo de comenzar a rezar una misma oración Es tiempo de que dejemos atrás toda separación para que al fin seamos uno y se haga oír nuestra voz un solo canto y un solo corazón El tiempo es hoy Eleva tu voz que llegue a los cielos tu canción de amor Haces allá un grito de paz que juntos seré seré dos más tan solo tan solo juntos se hará realidad nuestro sueño mayor tan solo solo unidos podremos volcar un mañana mejor amor Desde la cima más alta al más oculto ritmo que jubilar Toda la voz las voces Toda la creación 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 El tiempo es hoy Extrazt Slam Tu canción de amor Hace estallar un grito de paz Que juntos seremos más Que el tiempo es hoy Que lleva tu voz Que lleve a los cielos Tu canción de amor Hace estallar un grito de paz Hace estallar un grito de paz La realidad desde nuestro dolor Hace estallar un grito de paz El tiempo es hoy Que lleva tu voz Que llegue a los cielos Tu canción de amor Hace estallar un grito de paz Que juntos seremos Que el tiempo es hoy Que lleva tu voz Que lleva tu voz Que llega a los cielos Tu canción de amor Tu canción de amor Tu canción de amor Tu canción de amor